Regresamos con más análisis en Así Estamos. Hemos movido también nuestro horario de entrevistas y a partir de ahora vamos a llegar a las 7 y cuarto para comenzar estas entrevistas que son también importantes, pero con el afán de darle más discusión, tema y ampliación a su participación en la primera hora y cuarto del programa. Así que a partir de ahora, si es seguidor de las entrevistas, póngase ahí a esta hora, a las 7 y cuarto vamos a ir empezando. También puede seguirlas a través de nuestro canal de YouTube, en nuestra página de internet, asíestamos.net, ahí está el canal de YouTube y puede ahí ver las entrevistas anteriores. El tema de los veteranos de guerra, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, sigue siendo una discusión nacional. El tema es entenderlo y más que todo, cómo se va a solucionar. Ayer había un grupo que estuvo en la Asamblea Legislativa, que son los del FMLN histórico, la gente que combatió como fila guerrillera, y otro grupo que fue a Casa Presidencial, que son los veteranos de guerra de la Fuerza Armada. Ahora, tienen objetivos bastante cercanos, pero son movimientos un tanto separados, pero al final lo que uno tiene en mente es que algo pasa con este tema. José Antonio Maya, coordinador general del Comité Nacional de Veteranos de Guerra, está con nosotros. Bienvenido, un gusto tenerlo en el programa, José. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder e informarle a la población. Ustedes fueron ayer a Casa Presidencial, otro grupo a la Asamblea Legislativa. No sé si en la Asamblea a aquel grupo le resolvieron y a ustedes en Casa Presidencial también, o qué pasó. No, lo que sucede, nosotros hicimos una marcha pacífica hacia Casa Presidencial por tanta injusticia que se está tomando de parte del gobierno del profesor Sánchez Serén. ¿Por qué razón digo esto? Nosotros como Comité Coordinador de Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada, son varios objetivos que los llevan, pero el primero es la ley del veterano de guerra. Entonces, ¿por qué razón lo hicimos? Porque este gobierno de nada sirve que diga que tiene un diálogo abierto con la población, pero eso es falso. Realmente al sector de veteranos de la Fuerza Armada se le han cerrado los espacios de este gobierno. Diferente del gobierno del expresidente Mauricio Funes y el exsecretario técnico de la presidencia, que hubo un diálogo directo y una conversación de amistad y, por qué no decirlo, de mucha sinceridad. Lo que sucede es que, ¿por qué el día de ayer marchamos? Porque invitamos a los señores de la tercera edad. Porque el FMLN, el gobierno a través del FIDL, ha pensionado a todos los señores de 70 años del FMLN. Pero a los de la Fuerza Armada, que ya está el censo también que se realizó en el periodo del presidente Funes, ha salido un montón de gente de 70 años y no quieren, el gobierno no los quiere pensionar también. O sea, ahí no hay igualdad, ahí hay desigualdad. Y la otra cuestión también, por lo que hicimos la marcha, el otro punto es que el gobierno, a través de la señora ministra de Salud Pública, ha creado un programa especial para los veteranos del FMLN. En cambio, para los veteranos de la Fuerza Armada no hay nada de eso. Entonces, son temas que el gobierno... Ahora, pero los estamos viendo y uno, entonces entenderíamos que no están juntos en esto, tanto los excombatientes del FMLN como los veteranos de guerra, o están juntos en la búsqueda de la ley, pero no en los pormenores de la ley. Sí, efectivamente, porque no pueden haber dos leyes. Tiene que haber una sola ley para el veterano, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Una sola ley. En eso nosotros estamos de acuerdo, porque no pueden haber dos leyes. Ahora, lo ideal fuera que fueran dos leyes. ¿Por qué razón? Porque nosotros los que luchamos con la Fuerza Armada, luchamos para defender el territorio nacional, la soberanía nacional. En cambio, ellos no, ellos destruyeron la soberanía nacional y la economía nacional de este país. Entonces, pero como las cosas cambian y la política es dinámica y la historia es dinámica, en ese sentido tendría que haber una sola ley y meterlos todos en esa ley. Ahora, ¿qué pasó de los acuerdos de paz? ¿Qué hubo de los acuerdos de paz, José Antonio? Porque los ciudadanos, al menos después de la firma y después del proceso de desmovilización, tanto del FMLN como de disminución de la Fuerza Armada, entendíamos que ahí se iba a solucionar todo para los dos bandos, que se les iba a dar tierra a unos, capacitaciones, incluso ayuda para empezar sus negocios o lo que fuera, becas. Bueno, ¿pero qué pasó con todo eso? ¿Por qué seguimos reclamando beneficios cuando se supone que ya tendrían que estar dados los beneficios? Bueno, muy buena pregunta, qué interesante. Lo que sucede es que el gobierno de aquel entonces no previó las consecuencias de esta, después de que se firman los acuerdos de paz y muy bien lo plantea. Sí, hubieron becas, pero las becas hubieron dentro del ejército para los señores oficiales, suboficiales. Para tropas no hubieron becas, porque ese programa de becas lo manejó FEDISAL a través de la Unión Europea que fueron designados esos fondos. Ahora bien, dentro de eso, primero que no se preparó a la persona, como no se vio a la persona como humana. Le dieron la desmovilización y no fue preparado absolutamente nada, porque todo lo que estuvimos en el ejército fuimos preparados para ir a combatir, pero no para ir a enfrentar la vida cotidiana, la vida civil, digamos, ya en los esquemas sociales. Sin embargo, ese es un error que cometió el gobierno, de no preparar a su gente. Y le digo esto porque yo tuve la oportunidad, yo fui coordinador de la zona paracentral de los talleres de capacitación del Instituto Emilianis y la Comunidad Económica Europea. Ahí estaba el doctor Skinner, hubieron muchos y sí se capacitó a un sector, pero no a todos. Se capacitó, póngale, por ejemplo, en la zona paracentral, en la zona paracentral, se capacitaron 3.000 personas. Y el demás, el universo. ¿Cómo se hace ahora para saber quién no y quién sí? Porque entiendo que esa podría ser otra dificultad. Exacto, vaya, por ejemplo, ¿cómo se puede llevar esto? Por ejemplo, a través del Instituto de Previsión Social del ICFA, nosotros los de la Fuerza Armada. Porque en el ICFA está registrado a quienes se les dio, a quienes tuvieron becas, también el Estado Mayor, que es el que maneja la parte de la oficialidad. Ahí están los cuadros de todos los señores oficiales que fueron becados y que fueron pagados por el Estado, digamos, en este caso. Hay datos. Nosotros como comité, lo que estamos pidiendo es que se le reconozca y se le dé a aquella persona que no se le dio nada. ¿Cuántas personas podrían estar en ese estatus, que no recibieron nada? En ese estatus, póngale unas 30.000 personas, para ponerle un número más fácil. Son 30.000 personas que no se les ha dado nada. Y de hecho, fíjense que en el caso del ICFA, la Junta Directiva en el 97 suspende las indemnizaciones, por lo que fuimos lesionados durante el conflicto armado. Pero nosotros metimos un recurso a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dice, le ordena a las autoridades del ICFA que comiencen a dar las indemnizaciones. Y sigue, ahorita sigue dando las indemnizaciones del ICFA. Entonces eso significa que si se hace un estudio minucioso, andaríamos por 30.000 personas. A ver, pero el número comparado con las cifras que por lo menos se nos decía públicamente en los acuerdos de paz, que era un ejército de unas 80.000 personas. Entonces 30.000 es casi la mitad. ¿A tantos no se le dio? ¿Tantos quedaron fuera? Sí. Hay un montón de personas que no se les dio nada. Y de hecho, hay un montón de personas que están en la calle. Y este censo que se realizó, esto es lo más importante también, el censo que se realizó sale 52.902 personas. Un censo que se realizó a nivel nacional hoy que salió el presidente Funes. Aquí se sumaron también patrulleros y otras personas que no estaban dentro del orgánico ejército. ¿Cómo hay que ver esa diferencia entre patrulleros y tropa, digamos? Bueno, en el censo que se realizó, y le digo porque yo soy el coordinador y estuvimos trabajando como comité con la Secretaría Técnica y la Presidencia, con el doctor Segovia y el licenciado Mena, y llegamos a un acuerdo, que el patrullero y defensa civil solo presentaran su DUI y se censaran, porque no habían documentos. En el caso de los que estuvimos de alta, teníamos que presentar una constancia de alta y baja, o la constancia del ICFA o el carnet del ICFA, que estaba de alta. Porque el periodo ese fue. Y esos fueron los acuerdos que tomaron. Ok. Pongamos 52 mil personas del lado de veteranos de la Fuerza Armada, no sé cuántos son de combatientes del FMLN. Del FMLN son 25 mil. Estamos hablando de 75 mil personas que se verían beneficiadas con esta ley. ¿Qué es lo que esperan que esta ley les dé a estas 75 mil personas? Muy buena pregunta. En la ley nosotros ponemos, porque nosotros hicimos el proyecto de ley, y le sacamos la firma a los diputados de, por ejemplo, la ley que presentó, la iniciativa de ley del Comité de Veteranos, llevó la firma del PCN, de Gana y de Arena y del PDC. Ahí está esa ley, en la Asamblea Legislativa, que en la Comisión de Hacienda no ha sido vista. Y ni tan siquiera ha sido agendada para discusión dentro de la... y esa ley está ahí, ya tiene más de tres años de estar ahí, no ha sido agendada. En términos puntuales, ¿qué es lo que le va a dar esa ley? Para entenderlo los ciudadanos. ¿Es una indemnización eterna, permanente? ¿Es un pago mensual? ¿Es un solo pago? ¿Qué es lo que...? La ley, en la ley lleva seis elementos. Primero, indemnización. Segundo, una pensión de dos salarios mínimos del campo. Y una indemnización de una pensión de 700 dólares. Eso, la pensión de 700 dólares, pero eso es negociable. Pero todo eso no se ha discutido con el Ejecutivo. Entonces, también va el programa de tierra. Y además del programa de tierra, va también la salud integral, dentro de esa ley. Y van también, dentro de esa ley, créditos blandos también, para que el veterano pueda hacer su crédito a bajo costo, a bajo interés, y comenzar a producir, y comenzar a generar economía, pues, y mantener su núcleo familiar. ¿Hay dinero para esto? Porque uno puede hacer un cálculo, y aquí rápidamente, ¿no? 700 dólares por 75 mil personas son 60 millones de dólares, más o menos. O sea, podría decirse eso, se paga fácil. El tema es la pensión permanente para todos, para todos en esa ley. Porque lo que veíamos en la Asamblea era la respuesta, ¿no? ¿De dónde va a salir la plata? Mire, cuando se habla de recursos, siempre todo el mundo dice, no hay. Pero sabemos que el Estado tiene plata. Es que el Estado no está quebrado. El Estado lo quieren hacer, que está quebrado. Pero la plata está. Pero nosotros en nuestra propuesta también decimos, ok, no todos pueden ser de una sola vez, sino que, por ejemplo, este año pueden entrar 25, póngale una cantidad, 2 mil, por poner números. El otro año van otros 2 mil. Ir gradualmente, pues, si todo es querer hacer las cosas. Y nosotros eso es lo que pedimos, que sea gradualmente. No se puede lograr todo de una sola vez. Pero han hecho los números, han hecho ustedes el ejercicio de multiplicar por estos recursos. Y lo digo porque ya hubo respuestas en la Asamblea que también, que son bastante duras, como la de Lorena Peña, que dijo, miren, ustedes están como una clica que vienen a extorsionar a la Asamblea y que quieren que se les dé lo que ustedes piden. Es decir, ¿se está pidiendo más allá de lo que realmente es posible? ¿O ustedes han calculado que es posible? Mire, nosotros lo que hemos calculado, lo que es posible, primero, con unos 200 millones de dólares se saca adelante este problema social. El problema es que cuando no hay voluntad hay problemas. Y le voy a poner un ejemplo. Con todo ese montón de asesores que tienen en la Asamblea Legislativa, que no hacen nada. Y si lo vemos quitando de tanto asesor, solo de ahí. Ahora bien, todas las economías generadas en los ministerios que no se gastan, de esas economías generadas que no se gastaron en el presupuesto, sacarlo y meterlo al proyecto veterano. Ahora bien, con esos 900 millones que están ahí entrampados, pueden salir unos 6 millones, 8 millones como fondo inicial para el comité, para los veteranos de guerra, de los dos sectores. Entonces, todo es cuestión de voluntad. Ahora que me digan que dinero no hay, mire, y esos 28 millones que salieron de la noche a la mañana, pues que son préstamos, que van tanto para la policía y tanto para el ejército. Y que todos los diputados estuvieron de acuerdo. Es cuestión de voluntades. Yo considero que querer cambiar y querer hacer las cosas, se puede. José, por supuesto que hay espacio también para que el público pregunte. Si hay alguna pregunta a nuestro invitado relacionada al tema, pues es bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Escuchamos. No, no hay nadie. Hola, sí, buenos días. No, aquí llegamos con esto. Pero es muy importante, José, aclarar sobre estas situaciones. ¿Qué va a pasar ahora? Es decir, yo no le veo respuesta. En la Asamblea lo que veo es que hay, pero no hay. En la Casa Presidencial, me imagino, les dirán, eso tiene que aprobarlo la Asamblea porque es una ley y allá están los que aprueban las leyes. ¿Qué va a pasar si esto no llega a un feliz término? Bueno, por lo menos nosotros como comité, primero estamos tratando de ser un diálogo, de dialogar. Si no hay un entendimiento y si no hay forma como llegar a un acuerdo, entonces utilizaremos y vamos a cerrar todas las fronteras de este país. Si nosotros tenemos la base a nivel nacional, pero tampoco queremos ser el problema para este gobierno. Queremos también ser parte de la solución, pero solucionando de acuerdo al entendimiento, al compartimiento. Esa es nuestra razón y nuestro universo de la visión en esa línea. ¿Qué pasó con el ICFA en términos de los veteranos de guerra? El ICFA, que es el encargado de dar las pensiones, está complicado también en sus finanzas. ¿Qué papel debió haber jugado en esto? Bueno, lo que pasa es que el ICFA fue descapitalizado y ahí están los registros. El Estado le debe más de 90 millones al ICFA. El Estado salvadoreño. El ICFA está quebrado porque el mismo Estado lo tiene, sí. Vamos al teléfono, a ver qué dice la gente. Hola, buenos días. Buenos días. Aquí no hay nadie. Por favor, pónganse buzos porque el tiempo es oro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tampoco? Hola, hola. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Te escuchamos. Mire, con respecto a los veteranos de guerra, yo soy veterano de guerra de la Fuerza Armada. Correcto. Para mí, a mi forma de ver, tanto el gobierno del presidente Sánchez Serén como los gobiernos de arena a nosotros nos dejaron destruidos de lo que fueron los acuerdos de paz. Bueno, pues, aquí en su equipo yo veo de que los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, ellos tienen beneficios que les están dando salud, los han carnetizado. Yo sí, a esa, a esa, que yo no podía aplicar porque era de serano a la Fuerza Armada. Entonces, para mí, de que los acuerdos de paz no lo están cumpliendo, más el presidente Sánchez Serén, que es un firmante de los acuerdos de paz, para mí sería muy decepcional. Yo creo que la lucha que se está haciendo ahorita, la lucha que se está haciendo ahorita con las marchas, las protestas y todo, yo creo que el gobierno no debería esperar que se haga eso, sino que debería solucionar los problemas que tiene que solucionar. Muy bien, gracias por llamarnos. Ha hecho énfasis en algo que mencionó usted al principio, José, que es el tema de que hay unas cosas que se están cumpliendo o se les está dando a excombatientes del FMLN. Es que lo que pasa es que este gobierno de Sánchez Serén está haciendo política pública, pero solo para el sector del FMLN. Y eso se lo dijimos ayer a los representantes que lo recibieron en Casa Presidencial. que el gobierno tendría que hacer políticas para los dos sectores, no solo para un sector, porque al final él es el gobierno y que no se le olvide al señor Presidente de la República, que también él es el Comandante General de la Fuerza Armada. Y por lo tanto él es nuestro Comandante, lo guste o no lo guste. Entonces él tiene que responder por nuestro sector también. Pero hasta el momento no ha respondido el profesor Sánchez Serén. A ver, otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la participación. ¿Hay alguna pregunta para nuestro invitado? No, al hacerle una observación respecto a lo que son un censo que tomaron en cuenta los de la Fuerza Armada, pero tal parece que fue nada más una burla. Nosotros como derecha, digamos, de la Fuerza Armada que somos, estábamos a la expectativa de lo que fue ese censo, pero a la vez no hemos tenido nosotros ninguna señal. Entonces, ahí sabe que Sánchez Serén está endeudado con nosotros, así como Mauricio Funes también. Felicito de ahí el señor Amaya y el coordinador de la Fuerza Armada y su sugerirle pues de que sigan adelante con la lucha. Estamos nosotros en la perspectiva, en apoyo. Y así hay muchas deudas también de parte de lo que es este gobierno que consideramos que es inoperante, incapaz, y que allí queda entre dicho lo que decía Mauricio Funes, lo que es el compadrazgo, lo que es padrinazgo, inclusión, exclusión. Quedaron en vivo, pues por decirlo así, pues no se ha tomado bien en serio las cosas que ellos han mencionado. Entonces, nosotros, los de derecha, somos los afectados y queremos tener nosotros resultados a corto plazo, pues porque esto se va a salir del vocal, allí la gente está manifestando y creo que si el llamado que pudieran hacer los coordinadores a todas las bases, creo que sería bueno, los vamos a lanzar a las calles, vamos a cerrar brechas, lo que les vamos a poner... Gracias por llamarnos. Bueno, muy amable. Pero esto con violencia, ¿va a terminar siendo la violencia una parte de esto, José? Mire, yo en calidad de, como coordinador general de los veteranos de guerra, yo siempre he confiado y sigo creyendo que lo que se necesita es no generar violencia, al contrario, avanzar en una forma democrática, porque aquí dos cosas, la mentira dura mientras llega la verdad. La honradez no se puede improvisar. Entonces, pero este gobierno tiene un compromiso social y una deuda política de cumplirle a los veteranos de guerra de la Guardia Armada por ser el comandante y además de él, de eso también él formó parte del conflicto armado. Si es que eso no hay nada escondido. Si es que este gobierno, ¿por qué hay tantos lisiados de guerra? Porque hubo un conflicto y él tanto, el presidente como el señor vicepresidente fueron parte del conflicto armado también. Ahora, mi llamado al señor presidente de la República que le ponga le ponga gente de peso porque algo es más importante también. Lo que hizo este gobierno fue apartar al licenciado David Mena cuando el doctor Segovia le entregó a Roberto Lorenzana. Roberto Lorenzana manda toda la papelería a la Secretaría de Transparencia donde Marco Rodríguez. Y todo eso viene a afectar. Yo pienso que lo que le puedo recomendar al señor presidente de la República que se abra una mesa de diálogo de alto nivel para que esto no se pueda salirse de las manos aunque yo siento que ya se le va saliendo del control. Entonces, señor presidente le solicito como presidente de la República que nombre una comisión de alto nivel para resolver los problemas porque de lo contrario esto se está saliendo del control. Vamos a leer uno WhatsApp dice al final los veteranos fueron y son los que de una manera valiente lucharon por un fin ideológico y otros por la defensa de la democracia con todos los puestos y cargos en todos los niveles del gobierno millones de dólares perdidos en publicidad, viajes, etc. que desarrollar programas comunitarios para que se beneficien y no estén pidiendo lo que no les darán. Dice al final somos salvadoreños y no hay diferencia entre no hay diferencia solo hambre y pobreza. El presidente dice a ver este es otro mensaje el ministro de la defensa los ha apoyado en alguna medida o asesorado porque esa desigualdad hasta en salud no es justo el presidente dice que el gobierno para el pueblo y el pueblo somos todos. Hay otro mensaje dice buenos días don Rafa con todo respeto dígale al señor que se vayan donde Cristian y Calderón Sol Francisco Flores y Tony Saca porque son ellos los responsables de todos los excombatientes. ¿Qué opina? Bueno con el último comentario el el decirle al al radio escucha que en primer lugar el gobierno asume la responsabilidad de otros gobiernos no puedo ir donde Tony Saca de donde Cristiani ni donde Calderón Sol porque cada gobierno asume la responsabilidad de otro gobierno entonces decirle que nosotros no defendimos intereses de Cristiani ni de Calderón Sol defendimos la soberanía nacional de los terroristas del comunismo porque el FMLN y quiero para toda la estructura del FMLN y para el país en general decirle que el FMLN sigue con la guerra prolongada ellos no ellos no han callado ellos siguen su proyecto entonces decirle al amigo que nosotros representamos al Estado salvadoreño y que en ningún momento defendimos derechos de personas individuales José Antonio muchísimas gracias por habernos acompañado ha sido un verdadero gusto tenerlo en este programa placerazo conocer lo que están pensando lo que están haciendo y aquí hay siempre un espacio para seguir analizando este tema así estamos enseguida volvemos vamos rapidito con ustedes al tráfico vehicular estás viendo así estamos con Rafael Domínguez